...duda en su sufrimiento, es su hijo muy amado, se mira como en su espejo. Yo te abudo, hijo mío, angustiado en ese huerto, gotas de sangre inocente recorren todo su cuerpo. Pero su amor tan ardiente, ardiente como los fuegos, acepta su voluntad del divino nazareno cuando aparece ante él, hermoso y ángel bueno, que su padre omnipotente le envía desde los cielos. Salva que no se lo puede creer, desde los cuatro puntos cardinales de la vaciada de la Paca y el Malay, de los bolivinos al Torí, no puede comprender cómo ha ocurrido. Ese Jesús, que el domingo de Ramos, bajo el sol radiante, rematía bendiciones, ese hombre bueno que no ha hecho nada malo a nadie, sino todo lo contrario, ha sido vendido con un beso por uno de los suyos a unos fanáticos que quieren matarlo. Incluso ha sido abandonado en ese momento por sus más fieles amigos, llevados por el miedo. Todo esto ha ocurrido mientras oraba en el huerto de la ermita. De esta manera, ha sido conducido a Pilatos, el gobernador romano, y lo han acusado de que pervierte al pueblo, prohibiendo pagar tributo al César y haberse autoproclamado Mesías rey. Jesús el Inocente es llevado al pretorio y allí es mandado a azotar y coronado de espinas. Allí, en un rincón, junto a la columna, Jesús cae prendido por el dolor y cae como un gusato, tronchado y medio muerto. Largos regueros de sangre corren por su cabeza abajo hasta llegar a la caña de sus manos. Esta escena dulísima se encuentra en la venusta hermandad del Cristo de la caña, que desde Quiraltar vino hasta San Rojo para encontrarse aquí con su madre de la esperanza, Virgen que tuve el honor de bendecir justo el día anterior de mi marcha a Centra. Tu paciencia tan humilde y la humildad de tu cara es alivio soberano en lo hondo de mi alma. En la noche, Marte Santo, triste anuncio de campanas, Cristo triste y solitario va derramando lágrimas. Está el Señor pensativo, en sus manos una caña, una columna infame y la sangre en la mirada. Detrás la esperanza cierta de esa reina coronada que el Marte Santo se postra ante paciencia tan clara. Yo quiero aliviar a Cristo, el Señor de nuestras almas, que colonado de espinas y por cejo una caña, es el Rey del mundo entero con su cara soberana. Es el Rey de nuestra vida, es el Rey de nuestra casa, Él es el Rey de los Reyes con esa corona de plata. Él alivia el sufrimiento más profundo de mi alma con su cara tan humilde, con su paciencia tanta. Nos conforta, nos protege, nos ayuda, nos da calma. San Roque corre a tu encuentro y en una plaza muy alta ve a Jesús tan humilde en su pasión tan amarga. Protege Jesús querido, el Rey de nuestras almas, protege a tu San Roque y llénalo de esperanza. El Procurador, para satisfacer a la multitud, mandó a azotarlo y por proclamarse Rey y una corona de espinas que circunde su cabeza. Pilato lo muestra a San Roque desde la capilla de los Bolivuillos y nos dice, Exe homo, ahí tenéis al hombre, ahí tenéis con su túnica bordada, manos amadas y corona de espinas, aquel que el domingo acompañaba y con las palmas de triunfo. San Roque no se lo puede creer, pero ¿qué puede hacer frente al poder de la Roma imperial? Solo acompañado. Todo está a punto el miércoles santo para que aparezca como si de un sueño milagroso se tratara la estampa hecha carne y sangre del Cristo de Medinacel y baja y detallada José Obando. Nunca pudo pensar el imaginero, allá en su humilde taller de la gaditana calle Rosario Cepeda, que tantos fervores y plegarias recibiría de los san Roqueños, aquel Jesús que enviaba en 1985 y que se unía a su madre de la Merced a vocación monacal y centenaria. La noche del miércoles santo, todo San Roque contigo. No te dejan ni un instante en tu caminar sombrío por las calles de mi pueblo, con tu rostro dolorido, con las manos tan adadas, en tu largo y triste sino. La noche del miércoles santo, todo San Roque contigo. Jesús de Medinacelis, con mucha fe yo te pido que desaten mis miserias que me ha tan dolorido las cuerdas de mis pecados, las cuerdas de mi egoísmo. Yo quiero estar junto a ti, a tu lado, tu cautivo, porque hablas con las cuerdas que las manos te han unido de la libertad más grande, del amor más infinito. La noche del miércoles santo, todo San Roque contigo, porque tú eres el Señor, porque nos dejas cautivos del amor de tus amores y de esos pies benditos que en viernes de mes de marzo besamos a tus pies bendíos. La noche del miércoles santo, todo San Roque contigo. Tú no me llores, Mercedes, al ver cautivo a tu hijo, queriendo a ti así en tu palio, a mí me da escado frío de contemplar tus dolores en tu corazón florido. La noche del miércoles santo, todos vamos con tu hijo, porque es el Salvador, el mejor de los nacidos, el Señor de nuestras vidas que en mi vida se ha metido. A mí se me parte el alma, tengo el corazón partido de ver al Medinaceli por mi San Roque cautivo. El cielo llora su pena allá por los bolivillos, las plazas y callejuelas, el pueblo se ha conmovido. Jesús de Medinaceli, todo San Roque contigo, porque entregaste tu vida por querer como has querido. Cargando él con la cruz, salió hacia el lugar llamado Calvario, en Hebreo Gólgota. Bueno, aconseja Teresa de Jesús, como quien tiene buena experiencia de haberlo hecho, si estáis con sufrimientos o tristes, mirad el camino del Calvario. ¡Qué aflicción tan grande llevaba en su alma! Y os mirará él con unos ojos tan hermosos y piadosos, llenos de lágrimas, y olvidará sus dolores para consolar los vuestros, solamente porque vais a consolarlos con él y porque volvéis la cabeza para mirar. Pero en la noche del Jueves Santo, la noche más hermosa de Andalucía, es en la plaza que lleva este nombre, Casa Puerta de San Roque, donde los sanroqueños contemplan el encuentro de Jesús Nazareno con su madre Dolores. En esta noche, San Roque quiere ser cilineo del Señor. Jesús necesita ayuda. Ahora de la pesada cruz, del madero, cuando camina por la calle Málaga al encuentro. Jesús necesita ayuda. Y esta noble hermandad franciscana y antiquísima, la que quiera aliviarme de su carga. Quiere cantarle oraciones y plegarias desde que las refundaba el padre Manuel Aranda, ya por el año 1908. Desde aquella temprana fecha, era la única cofradía que organizaba las procesiones de Semana Santa, convirtiéndose así en la madre y maestra de las procesiones sanroqueñas actuales. San Roque quiere ser cilineo en la noche de Jesús. La noche del Jueves Santo. Ya no tocan las campanas, porque carga que en su cruce el Señor de nuestras almas. Lleva el rostro sudoroso por su gran pesada carga. Lleva los labios morados que hasta definuran su cara. Esa cara tan divina, esa cara tan sagrada que yo no puedo mirarte sin que traspases mi alma. Vas solito por la cruz. Tan solo te la acompaña Simón, el hombre muero, de tu eterna madrugada. Con la pena vas pasando, por las calles enlutadas, con la pena muy profunda, con la pena que nos habla de una cruz de sufrimiento que te sigue a donde vayas. Es la cruz de los pecados, de los nuestros, de mi alma. Es la cruz de las miserias que en tu hombro se te clava. Es la noche de Jesús, tan eterna madrugada como la de los pobres sin vida, de los que no tienes nada. Esperando nuestra ayuda, esperando de ver el alma como tú, que con la cruz pides ayuda a mi alma. San Roque quiere ayudarte, Señor de la madrugada. Te ayuda el de la saeta que en el balcón te cantaba, el costalero valiente, el penitente que calla, el que fija en ti sus ojos, el que descubre en el alma, tantos nazarenos vivos que viven en noche cerrada. Porque su gran sufrimiento, a donde quiera que ellos vayan, no les dejan contemplar a la luz de la mañana. Ahí está el nazareno, ahí les atroque el alma. Hay quien fuera de mi dinero en esa noche tardada. Es posible que ya sean ciertas. Los días han ido transcurriendo poco a poco, tan pedidos en nosotros mismos, con los dolores en los pies, de tanto caminando a la vez a las cofradías en la calle, que no hemos preparado que ya sean ciertas. Para colmo, la mañana ha pasado sin darnos cuenta. Una tranquilidad y socios se apodera de nosotros, hasta que el sol de este día se va metiendo poco a poco entre las bendijas de la persiana del dormitorio, ocasionando nuestro despertar. A los oficios, y después por la tarde, a la gloria. Contemplamos en la profesión esta pasión que hemos ido recorriendo hasta llegar a su culminación. La larga caminata de Jesús en la noche larga del jueves desemboca en la dramática escena del Calvario. Señor de la Veracruz, Cristo que nos trae a la memoria las añejas escenas derrogativas por falta de lluvias y escenas de descendimiento. Señor de la Veracruz, que pasaste de vivir desde la calle real de Gibraltar a la calle real de nuestras vidas. Señor de la Veracruz, muerto para que los demás tengamos vida. San Roque junto a ti envía cruces de viernes de dolores. San Roque junto a ti como la Virgen del Calvario, mujer que nunca perdió la esperanza en ti, como María Magdalena, como San Juan de la Palma. Plazuela de la Iglesia, en tarde de Viernes Santo, está Jesús en la cruz, aquel que nos ha amado, muerto en un duro madero, ha cerrado ya sus párpados. Y San Roque está de lujo, cuando mira tu costado abierto de par en par por culpa de mis pecados. Los árboles de la azuela te envuelven como un sudario, tu madre desconsolada, no se aparta de tu lado. Allí está la madadena, allí el discípulo amado, allí está tu San Roque contemplando ese milagro de ver a Dios en la cruz por nosotros ultrajados. Las manos de par en par es el signo que tú has trazado para abrirnos todas las puertas del paraíso cerrado, por nuestro orgullo infame, por nuestros muchos pecados. Cristo de la Veracruz, por nosotros traspasado, es la lección sublime que tú impartes en tu paso cuando por San Roque sales en tarde de Viernes Santo. Jesús murió por nosotros, para llevarnos a su lado, Él dio la vida por ti en el monte del Calvario. En el monte del Calvario contemplamos la buena muerte de Cristo. Cuentan las crónicas que los canónicos de la Catedral de Sevilla decidieron cambiar la antigua mezquita aljama del tiempo de la Reconquista que utilizaban como templo a Catedralicio por la impresionante belleza gótica de la actual Magna Hisparensis. En la reunión capitular dijeron en voz alta hagamos una obra tal que los siglos venideros nos tomen por locos. Algo así debió de ocurrir cuando en un cabildo general ordinario de 1950 de la entonces hermandad de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo decidió encargarle al ilustre sanrojeño Ortega Brun la hechura del Cristo de la buena muerte. Hagamos un Cristo tal que los años venideros nos tomen por locos. Pero locos de amor por este Cristo sacado del cifrés del cementerio y que se convirtió en un fongo devocional de los trabajadores sanroqueños en Gibraltar y actualmente en la Iglesia de Jesucristo.